Veo que dice el roble, que es cantón. Aquí va para el cantón, el roble, por favor. Puede salir hasta Aguilar, pero ahí dice el roble para abajo está ahí. Está lejos. No, de aquí le ha dado una cancha que hay abajo. No sé que aquí puede ir a salir Aguilar, pero no, hombre, pero aquí está. Está lejos, no, está lejos. ¿Y este cantón qué otros caseríos tiene ahí cerca? Bueno, ahí sale el roble y otro caserío que se llama allá en el punto. Pero ahí es un poquito. ¿Y aquí en la entrada? ¿Cómo se llama ahí en la entrada? Ahí se llama, ahí le decimos el aceituno. ¿El aceituno es? ¿Es otro cantón o qué? Sí, ahí está pegado con el cantón el chanquezo. ¿Chanquezo? ¿Ella es el chanquezo? Es algo famoso. Para la época del conflicto armado interno. Sí. ¿Dónde es que vivía usted? Ah, en esa serranía. No, pero somos originales de aquí. De aquí de Roble. Sí, de Roble. Va. Mis suscriptores. Aquí, considerándolo a usted, ¿verdad? A través del canal de YouTube. Yo tengo a mis suscriptores. Yo hago historias del conflicto armado interno. Del lado del FMLN. Del lado de la Fuerza Armada. Y del lado de la población va. Porque la población fue la que más sufrió. No. No. Porque... Pero le tengo una buena noticia. No, no, no. Todo solo es malo. Le tengo una buena noticia. Es buena. Sí, patrocinado por uno de mis suscriptores. Una de mis suscriptores en Texas, Estados Unidos. Me pidió que... Que apoyara gente así como usted. Que ya pasara de 70 años. De 70 años. Y usted, ¿cuántos años tiene? Y como le digo, que es un mes 15 días. Me falta para cumplir 80 años. Un mes 15 días para cumplir los 80. ¿Cuál es su nombre? El de... El de... El de... El de... José Francisco Javier... Costa Javier. Aquí nació usted en el Roble. Aquí vivió. Y para la época del conflicto armado, tuvo que irse. ¿Por qué fue? No, pero luego... No, pero luego fuimos... O sea, mi papá lo llevó. Porque aquí... Había que ir a trabajar a Texas, a Sanillo. Usted y a... Allá por el río Pacaya. El río Pacaya es el que queda abajo... Perdón, no lo dejo hablar. Que queda abajo de donde está la base del Roblar. Ah. Abajo queda para la base del Roblar. Sí. ¿Qué nos puede contar de ahí? Hasta allá iban a trabajar ustedes. Ah, nosotros trabajábamos allí, alrededor del río Pacaya. Ahí tendríamos un pedacito de terreno. Pero está lejos. Está lejos. Está lejos. Aquí... Se lleva despacio, le lleva tres obras. Ahora, de parte de su escritor, de su escritora, yo le voy a hacer entrega de una ayuda económica. Del conflicto armado interno. Más que todo, ¿por qué tuvo que abandonar usted de aquí? ¿Y a qué se dedicaba? En la agricultura. Sí. Trabajando agrícola, pruebas de fregolares, miren. Sí. ¿Verdad? En eso trabajábamos. ¿Y se fue porque la guerrilla lo sacó, el ejército? ¿Quién lo sacó? Así hablando honestamente. Mire, nosotros lo fuimos porque, como nosotros, ni a un lado ni al otro. Porque estuviera a un lado, corría peligro. Estaba al otro, corría peligro. Es decir, que lo mejor, lo fuimos. ¿Y hubieron familiares suyos que hicieron de la guerrilla? No. Todos se fueron. No. ¿En qué año? ¿En qué año fue? En el 81. En el 81 ya comenzaron, comenzaban los combates aquí. Ah, ya habían operativos. Sí. Pero, como nosotros vivíamos, ¿no? Como les digo, vivíamos de los dos porque no sabíamos. Ni con unos ni con otros porque, como les digo, corríamos peligro, pues. Un bombazo. Y, como yo tenía a mi familia pequeña. ¿Y cuando se metió el ejército, cuando venía el ejército por aquí, por esta zona, ustedes se escondían? Sí. Sí. Porque no, no platicábamos con ninguno, huyendo entrábamos, ¿verdad? No. Porque si la guerrilla los encontraba platicando con ellos, ah. Ah, en la noche. Se daban. Jajaja. Y ellos se dio de ambos bandos, pues. Sí. Igual bandos. Sí, sí. Si la guerrilla lo observaba que estaba platicando con el ejército, en la noche le daban a usted. Sí. Ya los apuntaban. A los dos, tres días ya le daban a sacar. Cabal. Sí. Y si el ejército lo observaba que estaba con la guerrilla, lo mismo. Lo mismo. Porque es que seríamos mejor huir. Al final tuvieron que abandonar mejor, porque el conflicto se volvió más duro. Aparte, cuando estaba el propio conflicto, si estuviera desconocido alguno ya iba casi. ¿En qué año regresó usted aquí? No, yo hace, yo aquí regresé en 98. Después de los acuerdos de paz. Sí. Bueno, de parte de una suscriptora, ténganme el microfonito así, ténganmelo así de abajo. Ahí, le voy a entregar, le voy a entregar un billetillo aquí porque, este... Ella me dijo que pasaran de 70 años y usted ya va a cumplir los 80 en... Dentro de poco tiempo va. Sí. En diciembre los cumple. Va. Este me... Va, ve, aquí le voy a entregar 20 dólares. Aquí le voy a entregar otros 5. Veinticinco dólares. Veinticinco dólares. De parte de una suscriptora. Que reside en Texas, Estados Unidos. Algunas palabras que quiera decirle a usted la doña. Eh... Nomás agradecer. Agradecerle. ¿Por qué trae una ayuda que me está cayendo, mire? Como del cielo. No lo esperaba usted. No. Sí. Hasta... El Cantón El Roble. Estamos en la jurisdicción de... El Cantón en Cacerillo. De Xuchitoto. Ah, aquí es de Xuchitoto. Y estamos cerca del Cantón en Cacerillo, Palo Grande. Para que... Exacto. Aquí, mire. Digo la historia de los señores mayores. Allá por donde se mira aquel volado medio negro. Sí. Allí o por el poste. Allí pasa la división roble para allá. Y Palo Grande para acá. Esta es la primera campita, digamos. Del Palo Grande. Ah, esta es la primera. Sí. Me han hecho... Hicieron un mapa. Y han numerado cada uno. A esta le pusieron el número uno. Es la primera. Bueno, mis amigos, mis amigas de YouTube y de Facebook. Este... Hasta el Cantón El Roble. Xuchitoto. Cuscatlán. Bueno, estamos en la jurisdicción también de... Palo Grande. Este... Palo Grande y Roble pertenecen al pueblo de Xuchitoto. Xuchitoto es el departamento de Cuscatlán. Ahí está la frontera, va. Pasa entre... Aquí es Palo Grande. Allí para allá Roble. De donde esté esa media sombra negra que está allí. Por allí está... Para el conflicto... Para el conflicto armado interno... ¿Le cayó alguna bomba cerca? ¿O disparo cerca? No, no. 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 Pero... Pero... El siguiente día... Porque yo tenía cinco hijos. En ese tiempo. Y yo defendiéndome... Yo, mi esposa y los cinco hijos. Lo mejor que pensábamos era... ¿Su nombre? Ya se lo pregunté en Dios. Sí, sí. Como le digo, no me completa el de hoy. No, solo el nombre. Aquí soy conocido yo por Francisco Javier Acosta. Don Francisco Javier, si ustedes le quieren mandar un apoyo a don Francisco Javier aquí en el Cantón del Roble, Bueno, palo grande, porque esta esquinita ya es de palo grande todavía, solo este pedacito. Ahí para acá, como le digo. Ahí va, ahí hay una media quebrada que le decimos nosotros hasta la quebradona que va allá. Esa es la división. Esa es la división. Y ahí sale, ahí es un lugar que... Una quebrada que dicen la presa. Allá, ya caminando para el lado. Sí, pero... Y si voy aquí para arriba, ¿qué cantones voy a encontrar ahí para arriba? Aquí ya no voy a ir cantones. ¿Aquí en palo grande? Sí, sí que aquí es... ¿Cómo palo grande? Palo grande es que tiene los Hernández y no sé cuántos cantones más tiene. ¿Cacerillo? No, Cacerillo. Ah, Cacerillo. Cacerillo es tan... Palo grande tiene Cacerillo. El centro es aquí. Sí. Cacerillo es el centro. Y ahí Cacerillo los días, Cacerillo el gran mal. Cacerillo... ¿Los Hernández? No. No, Hernández no. Ya no. Habían Herreras. Cacerillo los Herreras, pero eso se borró ya cuando empezó la guerra. Se fueron. Es que los Cacerillos antes se conocían por los nombres de la familia, los apellidos. Sí, sí. Y algunas familias desaparecieron completamente del mapa. Y otras familias que los... Murieron y otras que los mataron porque es bien duro y es bien difícil decir eso. ¿Usted se acuerda, verdad, de que esa época iba por la etapa? Sí. En la primera etapa fue Amargo. 1980. 83. Familias enteras. Le daban. Masacres completas. Masacres. Allí le decíamos Cacerillo y la costa. Bueno, a eso me lo han dicho a mí y yo no lo digo. Sí. Y... ¿Están en un broquel? Más de 35 personas.